En un emotivo acto, la Alcaldía de Montería hizo un reconocimiento a tres exrectores que durante décadas orientaron su labor al fortalecimiento de la educación de la calidad en la capital cordobesa. En el evento, que estuvo presidido por el secretario general y alcalde encargado Germán Quintero y la secretaria de Educación Lina Cordero Berrío, se exaltó con la medalla San Jerónimo de Montería, categoría plata, al mérito educativo a Edgardo Miranda Pacheco, José Nicolás González Mogrovejo y Nadit Quintero Aleán, por los aportes que hicieron con su trabajo y entrega en la formación de miles de monterianos durante el tiempo que lideraron las instituciones educativas de Rancho Grande, Loma Verde y Juan 23 respectivamente, así lo indicó el secretario general Germán Quintero. Ha sido extraordinaria e incansable y estamos seguros que seguirán aportándole a la calidad educativa del municipio de Montería. Con su compromiso desinteresado, vocación de servicio y liderazgo han sido artífices de la formación de estudiantes íntegros a quienes les han transmitido su conocimiento y la importancia de valores éticos y morales. Hoy, desde el gobierno de la gente, les expresamos lo valiosos que son y los exaltamos con la medalla al mérito educativo por la excelente labor desempeñada durante décadas. A su turno, Lina Cordero Berrío, secretaria de Educación, agradeció a este grupo de educadores que empiezan a hacer buen uso del retiro. Estos rectores hicieron unos grandes aportes al municipio de Montería en materia educativa. Realizaron una gran trayectoria por las instituciones educativas donde ellos desarrollaron toda su labor. Nadie Quintero en Juan 23, Edgardo Miranda en Rancho Grande, José Mogrovejo en Loma Verde. Estos rectores cumplieron un gran servicio y hoy, en nombre del señor alcalde, les damos las gracias por toda esa dedicación y por haber contribuido a la formación de nuestros niños y jóvenes. Por su parte, los condecorados agradecieron el homenaje. Para mí es un gran significado propio de que hay una administración muy buena que reconoce el trabajo de todos aquellos que en uso de buen retiro estamos ya descansando con felicidad. Entonces, de mi parte, felicito a la alcaldía, a nuestra secretaria de Educación, Lina Cordero y también a todos mis compañeros. Estos homenajes a uno los llenan de mucha nostalgia, de mucha alegría, de mucha satisfacción a la vez, porque uno, no sé, a veces no espera tanto reconocimiento. Yo le agradezco a todas las personas que han tenido en cuenta mi trabajo y que han mirado que se ha hecho una buena labor, ya, sobre todo a esos niños y jóvenes de la ciudad de Montería. Y yo me siento muy complacida con este homenaje. Y quiero decirte que el mejor proyecto de mi vida ha sido el de ser maestro y desempeñarme como rector. Fue una gran experiencia de mi vida. Y lo mejor que podemos hacer por nuestra gente, por nuestros jóvenes, por el país, es educar a nuestra juventud, a nuestra niñez. Hoy es un día muy importante para mí, para mis otros tres compañeros que fuimos homenajeados y agradecimientos a Dios también, agradecimientos al señor alcalde y a todo ese equipo de la Secretaría de Educación que nos acompañaron por tantos años sirviendo allí a la educación. El acto de condecoración se realizó en el marco del encuentro de rectores, por lo que contó con la participación de los directivos docentes de la ciudad de Montería y muestras culturales a cargo de la banda infantil Gorondrinas del Sinú. Chica Noticias, 7 años, informando a tu lado.